cuando me digas tú empezamos con este 11 de jugadores de excepción de la liga santander un segundo para aclarar un poco a la gente que es 11 de excepción de la liga con buenos jugadores de la liga está claro pero con los datos que han hecho la liga o sea con lo que han participado de la liga porque a los mejores jugadores que han brillado lo han hecho muy bien que yo creo que no es el caso que hemos metido en este 11 o que en copa del rey lo han hecho muy bien pero en la liga no han brillado tanto entonces bueno al ser uno si es de la liga jugadores de la liga y solo con partidos de la liga no valoramos otras competiciones eso es y ahora sí que sí tengo esto por aquí jaime lo tengo así que vamos a ir poniendo el campo por arriba aquí al lado ahora lo veis por aquí perdón porque va a salir es que estos jugadores da pena porque son jugadores que esperábamos no esperábamos cosas en esta temporada y la verdad que no han brillado veis el campo vacío decís que hacen porque vamos a ir poniendo poco a poco los jugadores si te parece empezamos por la portería no vamos a empezar por el delantero el hombre si la casa se empieza por el tejado sería un poco raro no empezar a empezar por delantero pues venga vamos a empezar por el portero cuéntanos jaime quién es el portero de excepción de esta temporada pues ya lo hemos mencionado sergio en este directo nos vamos al valladolid y el portero de excepción es sergio asenjo sergio sergio asenjo sergio ojo es ojo lo he dicho sin querer te lo prometo pero pero bueno el portero de excepción de esta temporada es es el palentino no sé si sabías que era de palencia sí y contamos un poco por qué pensaba que era que era de allí de valladolid o sea es de la cantera es canterana del valladolid ha jugado toda su vida aquí en el valladolid pero es de palencia ya no es de valladolid contamos un poco los datos en liga ha jugado cinco partidos y ha encajado siete goles más de un gol por partido encajado muchos de ellos sí que es verdad que tampoco fueron su culpa pero bueno son malos datos para un portero más de un gol por partido y luego lo que ha jugado lo ha hecho regular y lo y sobre todo se le acusa aquí lo que no ha jugado se esperaba mucho de cuando este portero picho por el valladolid venía siendo titular en el bueno no titular pero suplente en el villarreal cuando ya muchos años de titular años atrás y bueno viene al valladolid en teoría a disputar el puesto a jordi masif no se lo ha disputado en ningún momento empezó la temporada asenjo de titular o al quinto o sexto partido al banquillo y ya pacheta se quedó con masif que está haciendo un temporadón y luego entre lesiones que ha tenido que el por eso el otro día debutó a cebes el portero del promesas y más las actuaciones es un poco la decepción de nuestro once en portería sergio si un portero que a ver lo que más la perjudicó son las lesiones en el villarreal y en todos los lados pero que apuntaba apuntaba muy bien cuando salió de valladolid al atlético de madrid y de atlético de madrid al villarreal el villarreal ha tenido unos años muy muy buenos pero bueno ha tenido esos problemas de lesiones no ha conseguido al final recuperar ese nivel ha ido a valladolid y tampoco tampoco lo ha logrado vamos a ir a la defensa porque por qué empezar un momento sergio porque decir que podíamos haber elegido a álvaro fernández que hemos buscado estadísticas el portero español 11 partidos y 18 goles encajados sergio es casi casi algo menos de un gol y medio por partido será uno con cuatro goles por partido que también es bastante entonces bueno teníamos también la opción de álvaro fernández por si acaso alguien en el chat se mosquea sí 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 bien vamos con y ahora ha llegado pacheco y vaya la partida hace el otro día vamos con la defensa a quien quieres poner el primero pues aquí hemos elegido a tres nombres si quieres te doy el primero como lo hemos colocado marcado el central del del sevilla sergio te doy estadísticas siete partidos y lleva dos lesiones ya se lesionó en el descanso del séptimo partido se ha jugado seis partidos y medio porque en el descanso fue ya sustituido y ya como he contado dos lesiones en octubre contra el borussia de dormund y en noviembre contra el city que es la que todavía todavía tienen y cuando llegó y cuando llegó cuando llegó también tuvo una lesión así que aparte de esas llegó jugó un rato unos ratos y contra el dormund otra vez se lesionó volvió y otra vez así que de momento de acción sobre todo sergio sí bueno coméntalo tú no sobre todo porque se esperaba mucho después de la salida de kundé y de diego carlos era el nombre por el que apostó principalmente monchi era el recambio más esperado incluso por delante de nianzú que también es una un fichaje pues también para reemplazar a estos dos pero que que al final marcado era el nombre más que por por otra cosa porque al final era el que el que más rendimiento se esperaba que diese a corto plazo nianzú como hemos dicho antes está verde y se espera que de buen nivel a largo plazo no no a corto no 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 se esperaba que llegase y rindiese bien en cambio marcado sí vamos con el siguiente con el que está en el centro de la zaga jaime que este este le conocemos bien pero me da pena también que no haya rendido bien y que no haya disfrutado mucho de minutos si sergio porque estamos hablando de índigo martínez el central de athletic club que seguramente en verano se vaya al fútbol club barcelona posiblemente haciendo una de las peores temporadas que se le recuerdan en en la catedral en samames únicamente lleva nueve partidos y actualmente está lesionado tiene una fastitis está lesionado y y es que desde principio de temporada tanto vivian como gerai alvarez le han comido la tostada o sea ahora mismo y yo martínez es suplente en el athletic tiene a dos jóvenes que están saliendo por delante de él que están mucho mejor y lo poco que ha jugado como he dicho antes nueve partidos ha sido por la lesión o por la sanción de uno de los otros centrales sergio sí bueno esto es raro porque índigo venía de ser el mejor defensa del athletic y han llegado bueno han llegado no han mostrado un gran nivel tanto hoy era y como vivian y le han relegado a un puesto de suplente que no está acostumbrado a vivir y que veremos porque lo mismo llega el barça después de de hacer una temporada prácticamente en blanco también yo creo que tiene que ver jaime eso que sonó desde verano que posiblemente llegase el verano siguiente al barça y tanto a los aficionados como a la directiva como el entrenador me imagino que que le habrá molestado vamos al siguiente también sergio porque acaba contrato se han llegado al barça este verano porque la gente se está preguntando cómo el barça va a fichar un suplente del athletic club porque acaba contrato el verano pasado era bastante caro y este verano llegaría gratis eso es y el barça tampoco está como para estar haciendo fichajes y pagar por por hacer vamos con el siguiente que también va de rojiblanco no por último sergio efectivamente también va de rojiblanco con las rayas un poco torcidas es savage 14 partidos lleva dos rojas en liga sergio contra el barcelona y contra el celta las dos en 2023 o sea estamos en febrero y ya lo han expulsado dos veces en liga sumado también a la roja que tuvo en copa del rey contra el madrid en el en el bernabéu así que bueno sabes 14 partidos en liga a una roja cada siete partidos me parece una barbaridad y más sobre todo en este 2023 sí 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 estamos en 2023 bueno a ver que te has reído antes sergio lo de las rayas torcidas no era como insulto por diferenciar sé que molesta a los delante de la madrid pero bueno que no no era con esa intención bueno sabéis que era un jugador muy fiable para el cholo y que no está consiguiendo el nivel ese que tenía antes es verdad que sobre todo también si bueno comenta no es verdad que digo que sabéis tanto tanto jiménez como sabéis no estaba el nivel esperado y que sabéis era la garantía el año pasado de la defensa rojiblanca incluso por delante me reitero de jiménez que cierto es que por las lesiones no consigue regularidad pero que aún así por nivel para mí estaba por delante sabéis de jiménez por lo menos en lo que pedía el cholo subcentrales te dejo y y sergio también por la erupción que ha tenido esta temporada tanto reinhildo que ya hizo una buena campaña el desde invierno del año pasado que es cuando vino como de hermoso sergio que ha vuelto a aparecer digamos el partidos porque anteriormente tampoco tampoco empezó la temporada pero eso madre mía también si no hermoso última entrenáltico madrid era desastre tras desastre pero últimamente está bastante bastante bien reinhildo tiene un nivelazo así que bueno sabéis ha quedado un poco relegado y más después de esos 14 partidos y dos expulsiones más la de copa del rey bien pues después antes de antes de cerrarlos a los centrales sergio como si es una línea de tres podíamos haber metido aquí sergio a rudiger lleva 19 partidos jugados con el real madrid y bueno esto te dejo que lo comentes tú porque ya lo has comentado antes pero porque rudiger podría haber entrado no porque se esperaba mucho llegó gratis eso sí del chelsea pero se esperaba mucho después de las temporadas que había hecho con el club londinense se esperaba bastante ya ha tenido muchos fallos con el real madrid que han costado puntos y que que bueno que al final de un jugador de la categoría del alemán se esperaba que rindiese mejor la verdad y ahora mismo los aficionados del real madrid prefieren incluso por delante a nacho lo hemos dicho antes que a que a rudiger el propio jesús que estaba en los comentarios nos lo ha dicho que prefiere a nacho antes que a rudiger aunque vaya a jugar rudiger por eso podría haber entrado incluso por delante de marcao que estaba ahí dudando estábamos dudando con el jaime porque es verdad que ha tenido lesiones y tampoco ha sido culpa suya y cuando ha estado ha rendido bien pero claro más que es lo que hay es al final marcado era una apuesta muy muy segura o muy no sé cómo decirlo muy fuerte de de monchi y no ha podido jugar al final es decepción no por el rendimiento que ha dado dentro del campo pero sí por lo que ha generado en el sevilla que es incertidumbre en la zona defensiva lo mismo que ha provocado rudiger pero sí que sigue estando en el campo eso sí tampoco ha sido tan 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 mal o sea ha rendido mal pero no tan tan mal estamos hablando de jugadores decepción que nos han decepcionado nosotros porque quizás teníamos el listón alto sabes no por porque hayamos dicho es que esto es malísimo y ha jugado muy malos partidos no a ver por lo que esperábamos nosotros también sergio así que ahora sí pasamos al centro del campo y vamos sergio con el pivote que es hugo guillamón sergio el el joven del valencia que si no recuerdo mal sí que fue al mundial con con luis enrique sí y bueno yo creo que ha sido un poco decepción porque cuando salió hace dos temporadas esperaba mucho la temporada pasada jugó bastante bien en el valencia pero es que no acaba de dar ese salto no acaba de afirmarse con gattuso el suplente no acaba de conformarse en el 11 yo creo que un jugador que tiene calidad para ir a titular pero eres era titular jaime pero eso perdió cada vez más el protagonismo y ahora cuando eso es cuando se ha ido gatuso ahora sí que ya pues es que cuentan incluso antes con almeida jaime que no es ni pivote y guillamón que venía el año pasado de ser central pues bueno perdón el antepasado porque creo que el pasado también como bordarás jugó de medio centro es verdad pero pero bueno luis enrique lo lleva como central también sí sí pero que estaba acostumbrado a ser central me refería así y como pivote se esperaba que lo hiciese bien porque tiene calidad pero no empezó bien pero se ha ido diluyendo poco a poco y para mí es decepción sus estadísticas esta temporada son 18 partidos y que es verdad que en esos 18 partidos ha dado cuatro asistencias que no está nada mal es una asistencia cada cuatro partidos y algo entonces bueno bastante bastante buenos números pero aún así sergio le pedimos más a mí me ha decepcionado porque esperaba mucho más de guillamón y no está teniendo ese protagonismo que por el jugador que si la calidad que tiene debería de tener en el balón y apuntaba a ser un líder dentro del campo en el valencia y no lo ha sido vamos con otro que éste me me influye a mí que es bueno dilo tú si quieres quién es bueno dilo tú si quieres me da igual es mito callo sergio es jaime seoane el jugador del getafe que ha jugado 13 partidos esta temporada lleva cero goles y cero asistencia sergio jugador que en segunda se fue bastante destacado en el en el huesca vi las estadísticas ayer pero es que en esta temporada en el getafe está bueno dilo tú sergio porque eres al fin y al cabo el que más ve al getafe si al final es un jugador que se esperaba también mucho porque venía rindiendo muy bien en el huesca el año pasó en segunda pero también el antepasado en primera con el huesca es de la cantera del real madrid en la que tenía un muy buen caché cuando cuando salió y cuando llegó la pretemporada que hizo fue bastante buena en jaime fue de lo más destacado pero no no está rindiendo no está jugando ni siquiera ahora dirán los las estadísticas de este jugador pero prácticamente no ha jugado con con el getafe espero que tenga renovado en las estadísticas con el partido de ayer porque ayer jugó se ajustó cuando juega en un día anterior pero pero bueno eso que que es un jugador que se esperaba más jaime también por la calidad que tiene y en el getafe están jugando incluso algo vía por delante en el medio del campo a veces que que algo extraño y la afición azulona esperaba más las he dicho antes de las estadísticas sergio 13 partidos pero goles y cero asistencias la verdad que ya me haces dudar porque las estadísticas las miré ayer después del partido del valencia imagino que sí que están actualizadas por por eso y son más partidos de lo que parece porque los minutos los minutos son poquísimos y bueno claro hablamos de partidos que ha jugado pero a lo mejor ha jugado cinco minutos en un partido sí sí ha habido muchos así vale pues vamos con el siguiente que que también es un jugador que que se esperaba bastante porque en segunda lo hizo bastante bien no y que ahora en primera el que cierra este centro del campo es un jugador que a mí el año pasado que me enamoró aquí en zorrilla hizo un partidazo y venía sobre todo sergio de la segunda inglesa que también jugó muy bien en el leeds estamos hablando de samus hay jugador que ya no está en la liga pero bueno le hemos metido por porque se ha ido en este mercado de invierno sí que ha disputado bastantes partidos con el giro en esta temporada en concreto ocho partidos en los que ha hecho dos tantos pero son números que pueden llegar a ser buenos porque es un gol cada cuatro partidos para un jugador que no es delantero al uso pero es que ser quien sensaciones no ha dejado nada o sea para nada ha dejado buenas sensaciones no es que opinas tú pero para mí es que debería entrar en este once también ha tenido encima fallos que han costado puntos al girona recuerdo una de las primeras jornadas que tuvo un fallo en el medio del campo que provocó una contra y que el girona o empatase o perdiese no me acuerdo no me acuerdo muy bien es una decepción se ha ido a turquía no sé si lo has visto rescindió contrato con el girona si no me equivoco no fue un traspaso y luego ya se fue a a turquía bueno un jugador que esperábamos más jaime y no ha rendido vamos al extremo izquierdo vamos al extremo izquierdo en este caso aquí es un jugador a ver tu dislexia si puedes es un jugador que está ahora mismo está en la premia sergio no 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 a bueno no se le metimos por dentro es verdad es verdad aquí está es un jugador del que hemos hablado antes ya hemos debatido largo y tendido sobre él hemos dado también sus estadísticas estamos hablando de ansumán fati 21 partidos pero lo más sorprendente es que dirá la gente ha jugado mucho y ha dado cuatro goles y cuatro asistencias pero es que de los cuales de los 21 sólo uno ha jugado los 90 minutos sólo ha jugado un partido entero y es que es lo que decíamos antes en la tierly ha decepcionado en el sentido de que se espera muchísimo pero tanto por las lesiones como por el bajo rendimiento fue al mundial y para mí fue el peor de españa en el mundial y yo es que quiero mucho más de ansum fati sabiendo lo que es sí sí bueno lo hemos metido antes en tiene futuro no lo hemos metido en top mundial por eso mismo que nos lo decían en comentarios también en top mundial bueno es que ansú era top mundial era ahora se ha quedado se ha quedado un poco estancado pero esperemos que sea solamente solamente un bueno como se dice un un paso atrás para dos para dardos adelante no que te gusta tiro refranes pues pues eso esperemos que sea eso al final no ha rendido como se esperaba pero mira el camp no le anima el otro día contra el cádiz le animó bastante jaime le aplaudió le cantó aunque estaba jugando mal y el jugador es verdad que ha salido rumores de una posible salida pero bueno esperemos que sea eso solamente rumores y que en cuanto pueda vuelva al nivel porque tanto el barça como el la selección española que es lo que más nos importa necesitan un jugador de esta calidad así que vamos ahora sí bueno vamos a otro jugador de tu equipo jaime otro de tu equipo madre mía de tu equipo macho cómo están no pero es un jugador que se está hablando muy bien de él cuando estaba en segunda y que ha subido está mejorando ahora pero que la primera parte de la temporada no fue la mejor y habría que mencionar no firmo debajo de tus palabras sergio porque lleva dos tres partidos a un gran nivel pese a que todavía no ha visto portería ni ni asistencias pero está mostrando un gran nivel en estos últimos partidos siendo determinante y estamos hablando nada más nada menos que de gonzalo plata el mundialista que fue a acatar con la selección de ecuador 18 partidos de los cuales sólo cuatro han sido completos o sea caso parecido de anzupati que juega mucho pero no juega todo y sólo ha dado dos asistencias está esta temporada sergio así que bueno datos un poco pobres sobre todo para lo que se esperaba del ecuatoriano aquí en valladolid que se espera muchísimo y de momento no está brillando pero es decir que se está entonando se está entonando poco a poco así que bueno veremos en este final de temporada si es clave un jugador clave para la salvación del valladolid bien vamos a ir ahora con un jugador no con el de la premier con otro que no he puesto ni de delantero porque es que no le voy a poner ni de delantero porque no mete goles ni aunque se lo regale así que le he puesto un poco más atrás del delantero un poco para meterme con él sí hay que hay que admitirlo lo siento sevillistas pero de quién estamos hablando jaime estamos hablando de sergio de dolberg el jugador del del sevilla que es que únicamente o sea vino desde la ya que se esperaba que jugase mucho aquí en en sevilla no no del niza vino del niza sí sí pensé que había venido del ayer perdón y se esperaba yo yo creo que jugase mucho que fuese el delantero titular del del sevilla una apuesta bastante fuerte de de monchi y yo fíjate si me dices de quedarme con uno de este 11 es que me quedo con dolberg porque es del que más esperaba y del que menos ha hecho el más de la estadística el más de la estadística el más de la estadística que te quedas con más decepción sí 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 eso es sí 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 que se me entienda gracias por eso de todo lo que se esperaba ha jugado únicamente cuatro partidos solo uno de ellos lo ha jugado completo contra el Atlético de Madrid en liga y solo ha dado una asistencia en sus cuatro partidos no ha hecho gol sino delantero así que bueno para mí es una decepción tremenda este este jugador mira lo que te hago espérate no se ve bien ¿sabes por qué lo hago? no he visto el que has hecho bueno ah has hecho algo con la mano pero sí pero mano en el codo es que no se me ve bien ahí ¿sabes por qué lo hago? porque el siguiente jugador Jaime el siguiente jugador era del Villarreal se ha ido a la Premier y hace el gestito ¿quién es? lamentable Sergio luego dices tú deja imitadas esto no se pero estamos hablando de Dan Juma Sergio el jugador que ahora mismo está en el Tottenham como cedido pero que ha jugado esta primera parte de la temporada en el Villarreal te ha leo estadísticas diez partidos de ellos solo dos los ha jugado completos esta estadística me encanta Sergio te la he dado en casi todos los jugadores y es que demuestra eso lo importante y el peso que tienen o lo mal que están jugando en esos equipos de diez partidos solo dos completos y únicamente ha hecho dos goles son estadísticas bastante pobres para un delantero de un club como el Villarreal y por eso ha entrado en este once de excepción sí sobre todo también Jaime porque en verano su no parir a la Premier se rechazó la oferta si no estoy mal equivocado o sea si no estoy equivocado perdón y bueno luego se ha ido a la Premier y si no me equivoco se ha cedido no se ha ido como comprado como traspasado creo que se ha ido sí y la parte de la temporada en la que está en el Villarreal no ha contado mucho para Emily luego vino Setién tampoco contaba mucho para Setién raro porque Dan Juma era de los mejores del Villarreal el año pasado en la temporada que hizo el Villarreal que es histórica fue lo mejor del submarino amarillo y esta temporada bueno bajón y y nada bueno otro jugador que se esperaba mucho más Jaime pero son hay muchos así y nos hemos dejado fuera a otros muchos Jaime cuéntanos aquí nos hemos dejado fuera en el medio del campo que creo que ah bueno sí lo has dicho ¿o no? sí sí lo he dicho pues en la delantera en la delantera creo que no había nadie creo vamos ¿seguro? por lo menos no sí sí no sé si te acuerdas tú pero yo no apunté a nadie más bien pensaba pensaba que había si no hay nada pues fallo mío y como decepción eso sí de entrenador Jaime ¿sabes a quién hemos puesto? adelante dilo tú le he metido en un jardín porque me lo estoy inventando ahora no sé si opinas lo mismo pero para mí para mí la decepción es llenar o gatuso Jaime más que por el entrenador que a mí me ha gustado bastante el equipo te lo he dicho rápido pero es el primero que me ha venido es por porque es que empezó muy bien Jaime dio esperanzas a los a los ches al conjunto ches y y finalmente pues se fue por la puerta de atrás con como siempre con la directiva que hay en el Valencia ahora mismo para mí decepción pero no es tampoco muy culpa suya yo creo porque tampoco estaba jugando mal el Valencia yo te lo compro a medias porque a mí en la situación del Valencia no me parece que sea culpa de Gattuso dime otro que sea más decepción que él es que ahora me has pillado un poco a bote pronto la verdad pero no te sé decir ninguno sí que es verdad que Gattuso al dar esperanzas y es lo que ha dicho antes Alex si un equipo no funciona parte de la culpa la tiene el entrenador lo ha dicho con Granham Potter pero sí que es verdad por eso te lo compro a medias a ver está por ejemplo Lopetegui pero Lopetegui ya estaban queriendo echarle antes de la temporada sí 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 no Lopetegui no se lo puede para mí para mí es el nombre como entrenador sí que se puede meter a Gattuso sí que nos lo dejen en comentarios Sergio lo lo que opinan ellos sí en comentarios y nada hasta aquí el once Dave y con ch bubblegup alles sí gente todo ch ch prat ch 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 Gracias por ver el video.